¡Hola! ¿Está por dentro? ¿Are we on the internet? Hello. Bueno, voy a quitar esto. De verdad, si no, no sé si me oyes o no. Hola a todos, me presento, soy aquí la señora DM que va a estar con vosotros durante todas estas sesiones. El resto irá cambiando, no les hagáis mucho caso. No, bueno, me presento antes de nada, aunque, porque a toda esta gente, más o menos a alguno de ellos les conoceréis. A mí soy una cara nueva, normalmente no tengo esta cara, normalmente no es azul, ni tiene tentáculos, pero soy una cara nueva aquí. Algunos me conoceréis de Twitter, como Miss Donovan, otros no tendréis ni idea de quién soy. Me llamo Laura y voy a ser la DM de esta partida. Loca idea que he tenido y que esta gente ha decidido apuntarse. Contaros un poco qué va a ser. Va a ser una reinterpretación de La tumba de los horrores, la quinta edición, la que han sacado para la quinta edición de La tumba de los horrores. Cambiada también, pero lo digo por si queréis jugar a ello en algún momento, que sepáis que vamos a pasar por ahí. Y también, esta reinterpretación va a ser mucho más mamarracha y con brillis brillis y colores, como podéis imaginar por las caras de toda esta gente que tengo a mi alrededor. Queríamos que, fue creada la tumba de los horrores con un poco más pensado, más en un desafío para los jugadores, una lucha del DM contra los jugadores y eso. Y queremos que sea más divertido, más mamarracho, más gracioso. Hemos, antes de jugar, antes de empezar la partida, hemos establecido límites, hemos hablado sobre trigger warnings, hemos intentado que todo sea lo más respetuoso y que todo el mundo aquí nos lo pasemos bien y que nadie se frustre. Bueno, que se frustre un poquito, pero que todos nos lo pasemos bien. Y, no, yo, sobre todo me ha ayudado mi hermano, el cual está aquí más o menos presente. Juan, saluda. Hola. Es la voz que escucharéis a veces. Es Juan, que me ha ayudado, ha hecho todos los mapas y me ha ayudado con todo esto. Y tenemos también de productor a Mon, a quien, obviamente, todos conocéis como el máster de memorias de Areia, Recio, Cefaco, del lugar, etcétera, que no les vais a escuchar, pero está ahí haciendo que todo esto que está a nuestro alrededor, pues, funcione. Y os voy a presentar a vosotros también, si queréis, o más o menos presentaros vosotros. Dale, tú, dale caña. No sé dónde estáis, pero da igual. Tenemos a Toñi, a la que ahora mismo tiene una pinta un poco distinta, pero a la que todos conocéis ya de los Recios de Rufio. ¿También sales? ¿También sales en algún estado de sitio o no? En Estrad, los jueves. En Estrad, pues eso. La veis perfectamente. Tenemos a Diego, de Memorias de Areia. ¿Cómo se llama tu personaje? Saria. Es que no os veo, los chicos. No hay ningún problema. ¿Sería lo hace todo? Yo no sé, yo no sé. Yo solo he venido aquí a hacer mis cosas. No os sigo en Twitch. Somos mucha gente haciendo muchas cosas, Norma. Tenemos a Draco. También me he traído a todos los Recios. He dicho, por favor, chicos, venid todos. Hoy habéis tres. Efectivamente. La otra es Clau, a la que es también conocéis, de los Recios. Y de Estrad. Sí. Y con... ¿Tranco también de Estrad, el maravilloso Master? Somos tres Recios y tres de Estrad. Y tres de Estrad. Sí. Y me he traído... Espérate, que se me cae esto. Y me he traído a Nacho, querido amigo y gente a la que traigo aquí a estas mierdas, a las que tampoco conocéis, pero le conoceréis. Desgraciadamente. Para todos. A lo largo de esta partida. Es infierno, claro que sí. Y estamos todos. No hay nada que contar del resto, en plan de algún anuncio, alguna cosa. Anuncios, podríamos decir. Comprad una vida, Toñi. Suscribiros al canal. Si tenéis Amazon Prime, está Twitch Prime, que os sale gratis y nos da dineritos para que hagamos las cosas así de locas y con luces y con mejores cams y micrófonos y todo eso. Y si queréis información sobre cómo apoyarnos de manera individual, podéis seguirnos en Twitter. Y seguidnos en Twitter como éxito crítico para enteraros del calendario semanal, de lo que hacemos cada día durante la semana, de las sorpresitas como lo que estamos haciendo este fin de semana y que va a continuar durante unas cuantas semanas más. Y creo que ya está. Muy bien. Qué bien habla. Qué bien habla. Ya me lo sé de memoria. Por dentro estoy gritando. Y creo que eso era un poco todo lo que quería decir. Creo que voy a empezar, pero si no os importa, chicos, voy a empezar dirigiéndome un poco al público, ¿vale? Porque quiero que esto, vais a ver desde el principio que va a ser algo bastante extraño y bastante especial. Y quiero que vosotros, los espectadores, los que estáis en el chat o los que nos vais a ver, participéis también de esta aventura de la imaginación. Quiero que juguéis también como vamos a jugar nosotros. Usad el hashtag. Usad el hashtag. El mortal más débil. Debéis elegir vosotros en el chat. Elegid un demonio, una aberración, una criatura bisal, una criatura infernal, desde el más insignificante de los minions hasta un señor demoníaco, lo que queráis. Ese va a ser vuestro personaje. Vosotros vais a ser las audiencias de este concurso llamado el mortal más débil. Este es un concurso, os doy un poco de background. Este es un concurso más popular del reino de Azagut, que se encuentra en el abismo, donde vosotros sois residentes. Entonces, sabéis que Graz, el príncipe oscuro, el señor demonio de este reino, después de haber pasado bastante tiempo, no venía ningún aventurero y estaba un poco así como aburrido de la vida, decidió que le pidió a uno de los mayores creadores de contenido del reino, esperaos que me presento, Ramón Chulu, le dijo que creara un nuevo concurso con el que pasara el rato, un nuevo forma de entretenimiento, porque se aburría muchísimo. Este jovial azotamente es al que podéis ver, era ya bastante conocido entre el abismo, por presentar el ritual de los 12 fetos a final de año y se puso rápidamente tentáculos a la obra para poder hacer un gran concurso de tres. Ahora mismo, vosotros, los 12, sí, claro, si ya sabéis lo que es, ahora mismo vosotros en el anfiteatro, este es un anfiteatro gigantesco, hay cientos y cientos de aberraciones, demonios de distintos tamaños, colores, formas, que se encuentran en este masivo anfiteatro. Podéis ver desde donde estáis, desde nuestro sitio, a Ramón Chulu, que se encuentra al fondo en un escenario, muy elegantemente vestido, con un traje de tres piezas, una capa, obviamente, de terciopelo rojo y negro, adornado con una gran cantidad de joyas, con anillos, con piercing, podéis ver que sus tentáculos brillan a la luz de las múltiples luces y focos, que parecen no tener origen, pero que le apuntan todos a él. Es clara, se mueve, siempre tiene, aunque no tiene boca, se le puede apreciar en los ojos una enorme sonrisa permanente en su expresión facial. Es claramente por la forma en la que se mueve un showman nato y por eso ha sido elegido cinco años seguidos en Terror Magazine, por su increíble carisma. En el plató, en el plató, aparte de Ramón Chulu, podéis encontrar detrás suyo, un poco a la derecha, tres enormes arcos de piedra de color rojo brillante con tres números, uno, dos y tres numerados con colores dorados. En el interior de los arcos de piedra hay un remolino de colores oscuros con algún relámpago de luces, idéntico en los tres casos. Al otro lado, a la izquierda, un poco más también separados, no se están enfocados con las luces, con unas, de distintas formas y tamaños podéis ver a cinco guanoides, sus posturas un poco, en plan, atemorizadas y con cara de incertidumbre de qué cojo le estoy haciendo aquí. Tenéis a nuestros personajes. En lo alto del escenario hay unas enormes letras también de color dorado con la pintura del show, el mortal más débil y justo debajo una grandísima ilusión mayor en la que podéis ver más de cerca, enfocado, a Ramón Chulu, contando algo. para que la gente en el anfiteatro cuando está atrás pues esa misma imagen la pueden ver gente de todas las zonas del abismo, incluso desde otros planos. Se ha oído que incluso desde el plano mortal en algún canal de YouTube también se puede ver el canal ha emitido en directo. Todo es transmitido. YouTube lo cargando. En estos momentos las distintas criaturas, todos los seres ya se encuentran ya casi todos sentados. Los sirvientes, hay sirvientes con snacks y bebida, hay algunos que vienen de los que apuntan apuestas para que la gente ya empiece a apostar por los suyos. Hay merchandise, programa, moviéndose entre las filas del anfiteatro. Y Ramón Chulu está finalizando el anuncio de siempre al principio de todos los programas. antes de comenzar con el programa en sí. Podéis escuchar que está anunciando un seguro para demonios que protege de todas tus pertenencias en caso de muerte hasta que resucites y puedas volver a reclamarlas. Y escucháis que dice Tiamat Seguros, confía tus pertenencias. se empieza y espera, cue music, cue music, espérate, 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 ¿dónde está? Es cosa del directo. Y empieza, ¿escucháis? Sí. El programa. Bienvenidos todos a mi madre, me he dado super alto. Bienvenidos todos a El Mortal Más Débil, amigos, un nuevo concurso, un nuevo no me sale la palabra, un nuevo concurso de El Mortal Más Débil. En este momento tendremos con nosotros a estos cinco fantásticos mortales, bueno, fantásticos es lo que es, no sé, estos cinco mortales y otros muchísimos más que meteremos en la tumba de los horrores. Una creación de mi querido ingeniero jefe y señala en el público, de hecho, voy a dejar que mi hermano se 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 siente a sí mismo. Juan, ¿qué podemos ver si señalo en el público a el ingeniero jefe? ¿Veis que se levanta y saluda al público un viejo tifling pequeño de piel verde oscura y barba con unas pequeñas alas atrás vestido con un mono de trabajo azul muy viejo y manchado y con una fría hombrera llena de herramientas? Pasa una mirada muy seria antes de sentarse a los concursantes como que como si os estuviera amenazando como no disfrutéis de 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 mis trampas o lo mismo tras lo que se sienta se enciende un puro y empieza a revisar algo parecía una tablet donde va a estar aquí con el chat hablando a la gente básicamente el gran ser johnson en este momento cuando dice el nombre madre mía vaya musicón no puedo escucharme en este momento cuando dice cuando dice el nombre podéis escuchar que ha estado hablando todo el rato Ramón Zulo a un a una piedra verde que hace y asciende su voz hacia todos pero estaba hablando en avisal que no sé si alguno de vosotros entiende avisal buena pregunta porque aunque no intentáis avisal a la vez en vuestra cabeza está asomando su misma voz hablando en común de tal manera que podéis escuchar que el nombre de Seth Johnson se traduce al común como jodido estúpido Johnson el famoso creador de mazmorras en todos los planos de existencia jodido estúpido nos dice eso preparados para una nueva y laberíntica mazmorra llamada la tumba de los horrores en la que nuestros concursantes se enfrentarán a enigmas a trampas peligros indescriptibles pero también a increíbles tesoros que podrán llevarse a una experiencia única que se llevarán a la tumba que probablemente sea dentro de los horrores mi querido público mientras ellos están ahí dentro podréis votar por vuestro favorito entre un programa y el siguiente incluso ahora mismo podéis hacer apuestas y elegir quién es vuestro concursante favorito además si lo hacéis puede puede que mi ingeniero jefe y yo les seamos lo suficientemente benévolos para darles una ayudita a aquel que sea más popular entre entre ellos y que consiguen que consiguen si consiguen pasar todas estas salas estos desafíos solo uno de ellos llegará al final y conseguirá su vuelta al plano mortal la resurrección que no sepa que querría ir al plano mortal pero bueno su vuelta al plano mortal todo el loot todos los tesoros que encontrarán por el camino y que lleven encima y una semana de vacaciones para dos personas en el C Rumblecast Ciudad de Vacaciones tía tía amigos sí por favor bueno y plano mortal míos bueno y hablando de los mortales vayamos a presentar a nuestros primeros concursantes los mortales que formarán parte del primer grupo de entrar a la tumba cuando ellos mueran serán reemplazados por otros mortales porque la verdad es que cualquier mortal nos sirve para entretenernos hace un giro de muñeca y se encienden las luces encima de vosotros chicos os iluminan directamente la pantalla podéis veros en la pantalla gigantesca que hay detrás suyo ahí aparte justo después de señalaros se cambia la imagen y podéis ver celdas pequeñas en las que habéis estado hasta hace poco en las que se encuentran el resto de los de los concursantes que aparentemente se están viendo también y que están a la espera que están a la espera de cuando él es todo entonces en este en este momento Ramón Chulú se gira hacia vosotros ya directamente y se acerca bueno te hace una una señal a a Melgron el primero te hace señal como para que vayas hacia allá si quieres Diego describir qué es lo que está viendo el público pues Melgron es un fireball es espigadito para lo que suelen ser su raza en general lleva el pelo de color verde la ropa está hecha de de retales de de jirones de ha ido juntando un mogollón de ropas y no tiene ningún tipo de estilo lo único que es así un poco característico es que justo encima la parte de arriba lleva la piel de un zorro que le queda bastante bien con un colgante tiene barba y tiene todo el pelo en la cabeza el resto del pelo es bastante maniático y en cuanto tiene un momento está siempre con un cuchillo quitándose el pelo y el resto de cosas y tiene una actitud un poco chulesca cuando va andando saludando a todo el mundo y tanto ves que mientras mientras te vas acercando coge Ramon Chulus saca una especie de ficha y dice este es Melgron Melgron son aparentemente quemar discutir reír llorar asustarse tiene muchos jóvenes distintos parece bastante cambio de humor por mostrar aquí llegó aquí después de quemarse dentro de un bosque que estaba quemando él mismo no todas muertas como cita célebre pues también es la he liado pardísima este es Melgron Melgron el compuchante que por cierto imagino que serás bastante alto porque si si ves que al principio te parecía como que como que eras más alto que el presentador pero a medida que te vas acercando es como si se hubiera ajustado y eras justo un poquitín más bajito que el presentador ves que te acerca la piedra donde ha estado hablando y te dice ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? ¿con ganas de comenzar la competición? sí es más yo no quiero el premio no quiero salir de aquí realmente ¿por qué? pues porque en el poco tiempo que he estado aquí he estado bastante más a gusto que en el plano mortal los premios sí me los voy a quedar pero el resto ya se verá te puedo asegurar que esa sensación me encanta tu espíritu di que sí pasamos al siguiente ehm espérate al siguiente siguiente sí te acerca te hace así a a Jojo Toñi acércate y describe al presentador Joselito es un chaval jovencito pero muy alto muy musculoso y atractivo que lleva una bandana en la frente y una bufanda de rayas aunque ahora mismo nada más que se vea verde pero no tengo una de rayas y y guantes sin dedos por lo demás pues camiseta pantalones botas bastante normal pero va andando como como si el sitio fuera suyo y como si nada nada puede asustarle nada puede hacerle daño él va tirando para adelante y llega mientras mientras te acercas te presenta este es Joselito estrella un humano eh ha venido sus hobbies favoritos son pasear a la abuelita darle besitos a César hasta que se murió y beber vinito murió no 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 ha muerto leo aquí que ha venido a derrotar a un tal Dio no sé quién es ese señor pero bueno si sales de aquí te aseguramos que en algún momento podrás encontrarle cita célebre que nos dio es seguro que ahora vas a decir quién es este tío y quién eres Joselito por qué crees que podrías ganar el mortal más débil cuéntame obviamente porque soy muy fuerte y he venido aquí para poder encontrarme con él con Dio y derrotarle y así acabar con la maldición de mi familia y obviamente es lo que va a pasar ya me ves y si Dio no está ahí sería muy raro pero seguiré buscando esa es mi meta en la vida y vengar la muerte de César claro que sí claro que sí así me gusta que tengan siguiente siguiente te hace una seña a ti Clau si nos puedes decir quién se acerca bueno pues se acerca Magda que es una noma chiquitita que va con un color rubio con unas trencitas y va con un vestido bonito muy cuqui de colores pastel y la podéis ver que además tiene como una siempre tiene puesto en una bolsita que va a su mano un librito como una especie de cuaderno y bueno la veis que tiene eso también pequitas es toda muy cuqui toda muy adorable muy bien pues eso mientras te vas acercando te pregunta nuestra siguiente concursante es Magda Dietrich Magda Dietrich es una barda que se dedica a escribir sobre el amor y la pasión la repostería y le gusta jugar con látigos y cuerdas usualmente parte eso es parte de su causa de la muerte aparentemente leo aquí que ha sido una asfixia probando juegos nuevos para inspirarse que quiere decir what a way to go así amigos la cita célebre el verdadero cuando te atreves no lo voy a leer que coñazo Dietrich Magda enhorabuena por hacer venir a este fantástico concurso te pregunto ahora que te tengo aquí ¿cuál es tu mayor miedo a la hora de enfrentarte a este increíble reto? pues mi mayor miedo podría ser no poder inspirar a mis compañeros aquí a los espectadores con mi prosa romántica yo lo que quiero hacer aquí aunque muera yo lo que quiero es que la gente sienta el amor la pasión por mi obra ajá 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 tú inténtalo di que sí adelante a tope también si eso madre mía va a morir enseguida y el último no nos quedan dos nos quedan dos me dicen veis que te hace así a a Nacho te hace que te acerques descríbenos veis un cómol de como un metro de alto que lleva dos gorros un chalequito una capa hecha de harapos solo un guante de vagabundo y veis que va hacia donde le he llamado uy va hacia donde le he llamado Ramon Chulu empujando un carrito de la compra de los de niños pequeñitos que está cubierto con una manta mientras te acercas te va presentando este es Rick Rick los hobbies de Rick son huir esconderse las manos hechas de moco que se pegan las paredes y los chicles se murió debido a que mezcló caballos con pistolas aparentemente sí su tita célebre es que las cosas que merecen la pena en la vida te hacen hacer como que te lancen sobre un volcán con un tirachinas gigante entre cosas Rick Rick te mira así en diagonal hacia abajo Rick que tal te quería preguntar ¿cómo se te da trabajar en el equipo? ¿cómo crees que te llevarás con el resto de los concursantes? a ver yo siempre he estado con Karol y me ha ido todo muy bien entonces yo creo que todo bien si crees que te llevarás ves que ves que te agarra la piedra Magda Magda te quiero te amo a mis hijos ok ok por favor no me no me vuelva a tocar gracias se lo lleva gracias y por último tenemos te hace una seña Hades descríbenos quién se acerca avanzando es un tifling la piel completamente roja así un poco cuerpo escombro no está bien no está mal así está muy en el medio con una con una armadura colchada sin mangas de color azul y aquí en la en la solapa de la armadura colchada se puede ver una imagen como de una tarasca así un poco a cuatro patas una criatura reptiliana con una con una carpeta y con varios pergaminos en la carpeta al avanzar hacia él saluda parece que con algo de conocimiento a un par de personas en concreto del público y se acerca Ramón ¿cuándo se emite a esto? mientras te acercas te presenta y nuestro último concursante es Ray Smith Hades los hobbies de este tifling son los debates los arcos ojivales de Waterdeep y la jardinería ok el caso de la muerte riesgos laborales el futuro es mira me ha aburrido a mitad de la esta de verdad coñazo ¿quién ha traído este de aquí? bueno hola Hades cariño chavales cuéntame ¿qué es lo que le dirías a la audiencia para que te parara en esta competición ¿cómo repite? ¿cuál es lo que le dirías a la audiencia para que te votara como en esta competición? ah bueno que no tarden mucho que es que he quedado más tarde y o sea tengo que irme yo esto a ver si nos lo ventilamos pronto que es que yo he quedado después sí claro no te preocupes que esto en un pis va a salir de ahí y esto ha sido todo estos nuestros cinco concursantes de hoy no sabemos si habrá más hoy lo veremos quiero dirigirme ahora hacia vosotros chicos esta es vuestra oportunidad para salir del abismo para salir con los tesoros que jamás habríais imaginado y volver al lugar de donde venís o no volver mira la verdad es que me da igual la cuestión es que al final de este concurso si conseguís salir de ahí podéis tener un montón de tesoros que jamás hubierais imaginado este increíble premio solamente va a ser para uno de vosotros aunque vais a necesitar manteneros en equipo para poder pasar por las pruebas ya os lo voy diciendo la tumba da muchas oportunidades para librarse de los compañeros que igual no os apetece tener a vuestro lado y que pueda evitar cumplir vuestro objetivo pero los necesitaréis para seguir adelante así que haced vuestras cámaras de todas maneras nosotros veremos todo lo que ocurre desde aquí señala la enorme pantalla gigante que se encuentra ahí así que y que puede que recompensemos vuestras acciones así que dad un buen espectáculo y sin más dilación os voy a os dirige así un poco con el brazo hacia las tres puertas que os había descrito al principio los tres portales rojos con los números dorados encima y con el portal oscuro con luces y y os dice estas son las tres puertas a la tumba de los horrores tendréis que elegir por dónde entrar dependiendo de qué puerta elijáis os llevará a un destino u otro así que pensad bien este va a ser vuestro primer desafío chicos qué puerta elegís y antes de nada estoy al lado de de yo yo te pego un codazo creo que tenemos carra de cañón y ahí me quedo esperando venga venga equipo que lo tenemos equipo venga vamos vamos por la número uno no es el número de los ganadores a mí me parece bien podemos empezar por el uno joshy magna dice que es la uno o la uno vamos vale pues directo a la uno voy andando ya ok venga venga decisión y me pongo cinco pies detrás de ellos voy la primera después de bueno me ha adelantado el compañero pero yo vi justo detrás vale pues vais entrando uno a uno y si vais a rol 20 juan cámbiame johnson cámbiame el mapa no sé si os veis sí en la pantalla de las puertas ahora mismo vale y está la puerta número uno creo que podéis moveros creo que he movido perfecto perfecto voy a bueno espera madre mía la pila nos empezamos no pasa tú no pasa tú no no paso yo pasáis pero nos movemos dentro del esto o hay cambio de pasáis pasáis a el portal ok y os encontráis ya os habéis encontrado todos vale os encontráis que las luces que antes ha desaparecido no se te ha oído el principio de la descripción a veces te pasa pero es tan poquito tiempo que no importa pero esta vez ha sido muy largo Johnson el micro intentaré intentaré que eso no ocurra más adelante vale ok pues os cuento pasáis el portal las luces que antes os estaban dirigiendo directamente a los ojos y que os dislumbraban se han desaparecido los ruidos de los cientos de demonios que veíais en las gradas han desaparecido también el calor de las luces y de los demonios ha pasado a ser un frío de una estancia cerrada de piedra un frío húmedo que os encontráis ahora os encontráis un lugar cerrado frío completamente oscuro podéis apreciar una especie de corredor de piedra apenas labrada un poco y podéis ver que un poco las paredes pero sobre todo el techo está cubierto de telarañas de telarañas un poco deshilachadas pero que cubren todo todo el espacio no podéis casi ver a través de ellas si miráis hacia atrás el portal por el que habéis entrado se está cerrando y con él está desapareciendo la única luz que tenéis mientras mientras todavía se mantiene parcialmente abierto podéis vislumbrar al fondo del corredor unas grandes puertas de madera y metal que ponen encima el mortal más débil el portal se cierra y estáis en la completa oscuridad no sé no me acuerdo quién de vosotros podéis ver pero los que no pues no veis una puta mierda y ahí estáis chicos que es lo que bueno gente que que queréis hacer vamos vamos a pensarlo que haríais yo no tengo nada para cortar pero hay gente que sí nos van a detener yo no tengo nada hace poco pero el espacio delante vuestro está el espacio delante vuestro está libre lo que está cubierto completamente son las paredes y el techo pero por hacia adelante podéis andar que no sé si me he entendido me habéis entendido vale vale tú cortarías las telarañas dices ¿no? a ver habrá que ver lo que hay detrás muy bien tienes entusiasmo ¿qué estás apuntando? nada nada ¿no? seguro que no eres buen escritor si hacemos están las telarañas delante nuestro o sea cubriendo toda la estancia para pasar las aretes como decís sí por entre medias hay igual alguna de apartarlas no cubre completamente podéis ver lo que hay bueno podíais ahora no podéis ver porque está en la oscuridad pero podíais ver lo que estaba al otro lado del corredor ok pues yo voy hacia adelante si me encuentro alguna telaraña la voy apartando vale vale tú ves en la oscuridad pues eso estaba mirando yo creo que no que no veo nada yo no veo de normal no veo nada pero es como pues para adelante Johnson Johnson los film en la oscuridad por favor respóndeme igual en features o lo que sea te sale vea o no vea voy para adelante vale si bueno pues para ver si vale vas andando hacia adelante vosotros el resto queréis hacer algo mientras chaval chaval ¿dónde vas? mi nombre es Melgron por favor Melgron chaval ¿dónde vas? pues para adelante ¿dónde quieres que vaya? ¿qué quieres? quedarte aquí habrá que buscar la salida ¿tienes razón? sí, sí, sí sigue, sigue ¿qué es este tío de que va? yo voy contigo vámonos para adelante los dos que no ven de hablar mucho y de no hacer nada el rojito sí, sí, sí sí, sí seguís ambos para adelante es más me paro un momento intento si no veo intento palpar a ver si veo dónde está los 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 otros los 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 les empujo así un poco hacia adelante así también como venga vámonos todos no, pero que no os encontráis todos empujados hacia adelante seguís andando a ver a ver a ver a ver está así un poco las telarallas en la cara y llegáis hasta las puertas de madera y me separo diez pies de ellos o cinco o sea me pongo el último entonces llegamos a la puerta me voy a poner la puerta llegáis a la puerta por cierto no ven en la oscuridad no no ves nada o sea te encuentras con la puerta así vale aquí a palpar a palpar la madera a ver toque vale palpas te encuentras que es una o sea una puerta normal grande parece tiene unos unos ya sabes con el circulito este donde puedes agarrar ah sí el llamador sí uno ves palpas más o menos la parte central y que hay uno a cada a cada lado tampoco se han currado mucho estas salas toda la que había que ir para adelante vamos a empujar la puerta no sé cojo al cobol y le echo dos cinco pies para atrás cojo mi garrito y voy yendo un poquito de atrás ¿quieres pasar tu primera hora Jujur? Jojo Jojo mis colegas casi todo el mundo me dicen Jojo ¿quieres pasar? claro pues abro la puerta y le dejo pasar vale coges notas que agarras y hostia pesa o sea igual necesitas un poco de ayuda de tu amigo en principio voy a intentar que no vale vale haces con todas tus vuestras y haces vosotros escucháis y después empezáis a escuchar como piedra sobre piedra encima en vuestras cabezas y como y sentís como las piedras del techo empiezan a caer sobre vuestras cabezas tiradme todo de la sensación de destreza ok empezamos a tope venga vale creo que yo cosa ¿por qué me dejáis hacer cosas? hay que hacer cosas chicos a tope ahí 18 a ver destreza destreza espérate que ahora tengo que contar ¿cómo se tira esto aquí? déjame mirar un momento o sea mira esta bueno a tope con la cope supone que debería poderse tirar en Roll20 ¿no? sí no en Die Indie Billion sí en Die Indie Billion sí no tenéis vuestras fichas en Roll20 no esto no es un efecto ¿no? esto esto es o sea se nos están cayendo el texto encima sí es que perdón uff en Features y Trades tengo una cosa que se llama evasión pero pone que si es un efecto entonces la tirada de salvación de destreza algo mágico el daño pues tengo la mitad si los aquí vuelvo a hacer bla 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 pero si no es un efecto pues entonces es que no pone mágico pone un efecto eso te pregunto si no pues nada te da salvación normal supongo bueno como es de destreza tú sí que sí que puedes bueno pero no ves una puta mierda te lo quiero no sabes de dónde ha venido vale 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 lo que me digas yo me lo creo os recuerdo también que tenéis un equipamiento con cosas que iluminan pero bueno te decimos de uno en uno o que sí decidme que habéis sacado 18 23 18 23 19 para un 22 wow primer 20 natural 20 natural y 19 vale todos más o menos o sea antes escucháis y en cuanto lo escucháis os ponéis así en plan os ponéis a y recibís la mitad de que hago cálculos 17 puntos de daño todos adiós por las hostias que estáis que se os caen sobre la hay leche en cuanto en cuanto termina de caerse todo vuestros en vuestras cabezas podéis empezar a ver luz de nuevo el portal que antes estaba cerrado se está volviendo a abrir y podéis volver a escuchar los sonidos del el 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 escenario y de hecho podéis escuchar así de fondo como risas veis una imagen del el presentador partiéndose el puto culo al otro lado del portal por cierto al otro lado al otro lado de la puerta hay una pared de pie pues al final lo de abrir la puerta no ha sido tan buena idea yo yo no tienes muy buenas ideas qué dices tengo las mejores ideas pero el que ha abierto la puerta eres tú pero porque me lo has dicho tú me preguntas te quieres pasar y te dije bueno pues claro a ver qué podemos hacer sois sois perfectos sois perfectos a ver chicos 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 eso también me lo dice mi abuela gracias Magda tú qué piensas qué hacemos cuéntame no había alguna posibilidad de volver hacia atrás y me entré por otro sitio pero por las otras puertas que quedaban es que eres maravillosa es lo más listo que he visto en mi vida muchas gracias para para me voy de aquí venga venga muy bien equipo lo habéis hecho la primera vez vamos a por otra venga volvéis al escenario si lo que hay detrás de las puertas es piedra pues imagino que no se puede salir de lo que ha caído por el techo de las piedras no hay nada hacia arriba supongo que se pueda ir miráis hacia arriba no ves nada como no llevas viendo nada hasta miras hacia arriba y ves oscuridad si hubiera luz allá arriba pues lo verías pero como no ves es una puta mierda pues no está efectivamente la única luz a no ser que que seáis lo suficientemente fuertes y robustos para poder pasar por esta puerta o sea por esta pared de piedra o para ver en la oscuridad no no pero ver la oscuridad también bueno la luz está sobrevalada no hace falta gran cosa yo no la necesito pero las mejores cosas se pasan en la oscuridad de hecho tú también le has visto chocarse contra la puerta ¿verdad? estamos palpando la puerta a ver si hace falta iluminar yo ilumino tengo una forma muy buena de iluminar cosas como un bosque sorprendenos ¿cómo? ¿como un bosque? más o menos pero yo eso yo no soy tan tonto de todas maneras creo que creo que yo a mí me han dado antes una antorcha creo que se puede encender podemos ver más con las antorchas voy a sacar una de las antorchas de mi equipo voy a intentar encenderla vale sí sin igual sin ningún problema le das así se te enciende la esta ves un poco mejor pero la verdad es que ahora está bastante la luz de la luz que entra del portal que ahora está completamente abierto de nuevo ilumina bastante bien la estancia de hecho podéis ver perfectamente los pedruscos que os han puto caído encima de vuestras cabezas todo detalle ¿hay una piedra más o menos pequeñita? claro puedes encontrar una piedra la voy a meter en mi carro perfecto tienes una piedra en tu carro eso bueno que entonces salimos si sois fuertes para poder coger estos pedruscos podemos seguir por aquí pero como veáis ¿cómo? ¿qué? me he enterado bien que si sois sois fuertes para quitar los pedruscos que hay aquí pero no es una pared de piedra no se pueden quitar si es en plan ladrillo y está ahí con argamasa o yo que sé no están los pedruscos no están los pedruscos que se han caído encima de nosotros aparte están ambas cosas ambas chiquitas están los pedruscos y al otro lado de las puertas que Melgron ha conseguido hay una pared de piedra eso es una pared a ver esto parece una clase de C28 esto es de esto es esto es de primero esto es una C28 de de manual vamos a probar las otras puertas que no se diga mejor venga si claro adelante porque no vas tú primero como te llamabas Hades 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 no te preocupes guía tú yo mira mira el mostrenco este ¿a qué quieres ir primero campeón? pues mira se me están quitando las ganas vaya hombre venga no pasa nada venga vamos todos juntos voy a coger a Hades voy a hacer así vámonos y voy para adelante con él estás apretando un poco es que no se controla el bien en mi fuerza ya voy ya voy vale el camino cojo mi cuaderno y voy escribiendo cosas yo sí que se nota mucho me cojo a alguien para aunque haya luz me cojo a alguien para salir así de la ropa de algo sí que sí te agarras te agarras de la bufanda del kobold que está justo delante tuyo te sirve de perrito guía atravesáis el portal de nuevo y podéis encontraros al otro lado al escenario donde habéis salido exactamente igual que como lo habíais dejado pero con más gente riéndose y disfrutando de que hayáis entrado y se os haya caído un montón de piedras encima podéis ver como Ramón Chulo se acerca a vosotros y dice me encanta cuando cae por ahí vaya he dicho que todas entraban a la un error de cálculo ya lo siento chicos tenéis otras dos aquí para elegir si queréis se ve que la uno no era la mejor opción pero bueno tenéis la dos la tres seguro que la siguiente va mejor no os preocupéis claro que sí mal piel o sin cualquiera alguien quiere por orden la dos la dos suena suena correcto va a ser la tres pero bueno la tercera y que se note mucho no voy a ser el primero en pasar me voy a quedar así un poco remoloneando hasta que pase alguien chau y yo me voy a morir la primera ¿a por cuál te metes? la dos la dos a por la dos a por la dos claro voy con mi colega Hades así todavía es muy difícil caminar así así entrenas esto es entrenamiento te harás más fuerte ¿entrenar el qué? ¿el cuello? sí ¿no ves el mío? como un toro vamos palento ok entráis por el portal número dos la puerta número dos y os encontráis de nuevo que la luz desaparece detrás pasáis se os está empezando a salir un poco de moquillo de tanto ir al calor frío vuelves hostias frío calor calor frío vuelve a estar todo bastante fresco y húmedo pero en este caso os encontráis un túnel distinto al anterior vivos y brillantes colores relucen las paredes gracias a que las rocas están llenas de pigmentos que han sobrevivido intactos al paso de las décadas dentro de la tumba de los horrores el suelo del pasillo es un colorido mosaico de piedra destaca en el no sé si lo veis en el mapa en el pasillo un sinuoso camino de baldos de aproximadamente como un metro de ancho que serpentea de un lado al otro del pasillo aparte del resto de las rocas que hay en el suelo ni en las paredes ni en el techo que se encuentra puede apreciarse la mompostería ya que está cubierto todas las paredes con una especie de argamasa pintada de distintos colores en la que se ha pintado podéis ver en las pinturas campos de vacas hay un bosquecillo con lobos de fondo hay trabajadores de distintas razas podéis ver otros frescos que señalan habitaciones una biblioteca llena de libros una sala de torturas con una puerta que sobresalen unas manos un laboratorio de un mago con extraños artilugios distintas formas y escenas que veis en los pasillos que se encuentran a vuestros dos lados no veis el final del pasillo todo lo demás hasta donde llegan vuestros ojos es oscuridad de hecho esa oscuridad se va haciendo cada vez más tal que tenéis detrás vuestro se vuelve a cerrar y la luz que antes existía ya no existe y os quedáis otra vez en la profunda oscuridad de la tumba de los horarios excepto por la antorcha de Mazda entonces veis un poquitín lo que hay a vuestro alrededor ok ahora tened mucho cuidado porque ya habéis visto lo que nos ha pasado antes tened mucho cuidadito ahora y sobre todo me acerco a los dos pequeñitos vosotros que sois pequeñitos andad con cuidado vale es que es grande y fuerte es un detalle que se ocupe tanto por nosotros es verdad es verdad le miro y señalo ojo puedes decirle que me suelte claro suéltale no le hagas daño pobrecillo porque le has cogido no estoy haciendo daño es mi colega lo tengo aquí cerca para entregarme de lo que nos quiero contar ya que están listos vamos a ir todos juntos e intentar a ver si solucionamos esto es que tengo que apuntar una cosa ¿qué sueles apuntar en ese libro? cosas ¿como por ejemplo? y los cóndor cosas ah bueno si es un secreto nada no quería molestarte perdona ¿qué tipo de cosas? ¿cosas de Tifling? cosas del trabajo oh el escritor también ¿el qué? no te oigo si eres escritor es escritor y uno y uno muy famoso yo era bardo cuando estaba vivo ah pues es que cuando han dicho el nombre no me sonaba de nada y mira que he conozco a varios escritores ¿sabes lo que pasa? que normalmente lo escriben y lo pronuncian con H con lo cual a veces no me suena pronuncian pronuncian la H puede ser puede ser ades ades ya ya cojo a punto más tontos que una piedra bueno que lo de seguir el rastro de sangre siempre es buena idea ¿no? ¿eso es un camino de sangre? me apoyo contra la puerta hay algo de lo que no me he enterado son unas aparentemente baldosas de color rojo lo que veis así a primera vista de hecho si bueno ves un poco pero si quieres tirarme una tirada de percepción Joselito que es el que te has dicho sangre que sangre venga ¿que me has dicho percepción? si vale ¿dónde está esto? aquí 10 bueno te das cuenta de que sangre no es y parece sí que te cuesta te cuesta un poco porque hay poca luz y eso pero sí que ves como que hay algo escrito no entiendes exactamente lo que pone pero parece que hay algo escrito en las baldosas creo que estos son letras alguien que vea mejor déjame echar un vistazo que acercarse a mirar ¿me acerco? ¿puedes acercar la antorcha un momento a ver que es lo que pone escrito aquí? sí claro 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 acerco la antorcha para que lo vean mejor ilumináis un poco más o menos por donde os ha dicho y podéis ver como dos versos que están escritos se mezclan un poco porque están escritos con letras habla un poco más despacio ay lo siento porque es que se lo está cortando un montón está escrito en letras rojas sobre las baldosas rojas y leéis ve al torturador o pasa a la arcada y así encontrarás la segunda lanzala si el camino sigues y no te desvías todavía puede ser un buen día os lo repito si queréis gracias por favor que le apunten los listos yo no voy a apuntar así tonto ve ve al torturador o pasa a la arcada y a oh no no esto sí que es cruel bueno la música del ascensor la música del ascensor el torturador os lo puedo decir yo si queréis bueno chicos si puedes por favor creo que ya vuelve estoy 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 bien bien madre mía madre mía va a ser un día al menos tengo tengo preparada la música a ti espérate que no me veis ok si he cambiado se me había olvidado cambiar la música os repito el este sí ve al torturador o pasa a la arcada y así encontrarás la segunda gran sala vale si el camino sigues y no te desvías todavía puede ser un buen día vale eso es lo que veis escrito en las baldosas rojas ok el camino se referirá precisamente al al reguero este que hay hacia el fondo el reguero este rojo a ver suena 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 lógico a ver estamos en un sitio con el que se divierten para matarnos ¿no? vamos a calmarnos y le doy una daga al cobol corre corre ¿qué tienes ahí? anda no yo me pongo de rodillas toco el suelo y voy a lanzar un detectar trampas ok vale ¿qué rango tiene? 120 pies vale si no recuerdo mal el hechizo lo que te dice es si hay trampas y más o menos el el o sea qué tipo de trampa es pero no te no te dice dónde está creo que sí eso es no espera a ver el un sentido de un área afectada por alarma glitch of warding pero no revela un weakness ¿cómo es? weakness debilidades debilidad ah no eso sí sí que me dice pero no dice puntos débiles o un suelo inestable o un agujero escondido o alguna cosa pero te dice te dice dónde están las trampas revela este hechizo revela si una trampa está presente no 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 sabes la localización de cada trampa pero sabes a trampas mecánicas dice o sea revela si hay trampas pero no te dice dónde te dice la naturaleza vale lo había elegido y el daño eso es en ciento en ciento veinte pies hay trampas me puede pasar de esa te viene te viene te viene así notas que hay trampas y notas pinchos cosas punzantes aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay muchas trampas tened mucho cuidado y estoy notando de qué tiempo algo punzante algo punzante igual es igual es el cuchillo que le has dado igual es el cuchillo pero eso no es una trampa eso es un arma no bueno pues que eso esta información es valiosísima tenerla en cuenta sí que lo es gracias gracias vale gracias sí empiezo a levitar ok ala qué guay eso puedes hacernos a los demás también no y si me monto encima tuya intento montarme encima eres demasiado fuerte y ya tengo el cuello tocado yo me encargo a caballito estaba estaba así levitando y hace vuelvo a mirar al fútbol estupendamente adelante vuelvo a mirar al fútbol y vuelvo a señalar adelante también te recuerdo que levitar es hacia arriba y hacia abajo no hacia los lados vale ahora mismo te abajo solo no puedes avanzar no contigo cachis le podéis empujar técnicamente ah bueno y puedo moverme yo empujando el suelo gracias quiero decir eso es andar sí pero hay técnicamente mucho cuidado con lo que picáis no activéis ninguna trampa bueno yo lo que quería hacer es yo estaba pensando que podía yo tengo un hechizo que puede ayudar para saber dónde están las trampas y poder ir soltando o sea invoco mi mage hand pues a lo mejor puedo ir tocando a ver si dónde dónde hay qué buena idea qué buena idea qué quieres hacer con tu mage hand llevando uy no estoy escuchando nada de repente hola magda oye dice no escucho nada magda será imbécil la lindilla de verdad magdificente magnífico el resto qué quiere hacer mientras la otra está con su yo estoy viendo lo que está haciendo magda me parece una idea maravillosa como todo lo que hace así que voy a invocar también otra mage hand para que vayan bueno lo estáis escuchando supongo creo tú nos escuchas pues voy a ir moviéndolos la mano tocando las baldosas y voy a arreglar mi sonido porque nos estoy escuchando a vosotros no nos escucha vale podéis ver eso podéis ver la mano de magda y una mano más pequeñita que es lo que queréis ha dicho las baldosas imagino que las del suelo pero no sé vale tú vas tú vas haciendo lo mismo Rick Rick ah perdona si yo te había entendido Crick y he dicho eso no es esta parte no es esta parte si yo donde vaya la mano de magda yo más o menos por ahí vale vale veis las dos las manos haciendo así alrededor no pasa nada se levanta un poquitín de polvo a medida que las manos van haciendo así pero nada más al resto que quiere ir a hacer diciendo mientras yo no me muevo de donde estoy ok yo si ya me he quitado un poco de encima yo me he dejado caer al suelo y ya está los versos si no podía ir para adelante pues no me sirve de nada yo veo a ciento pies en oscuridad mágica y normal los versos siguen a ciento parante pies sí 15, 25, 30, 35, 40 creo que igual ves ves hasta el fondo creo que sí no voy a contar todo esto pero ves tú ves el fondo del pasillo vale ves que es bastante largo es muy largo y en el fondo ah sí mira si puedes poner tienes una regla sí es verdad sí es verdad y ves que en el fondo pues como a ver está bastante lejos puedes verlo pero no distingues muy bien como una figura en la pared que está justo en el fondo y ves un poquitín de luz como como y un poco como niebla que va apareciendo de justo en el fondo a la izquierda como si hubiera niebla un poco brilli brilli pero eso solo lo ves tú vale y no hay más no hay más versos los versos los podéis ver todos perfectamente están cerca delante de vuestro en el suelo rojo y estos son los únicos versos que hay vale pues espero a estos dos echándose una mano siguen dando y eso siguen dando ¿te la gusta por aquí? está en ello bueno nuestra mano tiene solo 30 pies o sea llega hasta donde llega vale claro vale Rick con tu investigación pasiva te que es de la hostia te das más o menos cuenta de que si si activar una trampa pudiera requerir de fuerza vuestra mano vuestra mano no serviría de nada porque tiene una fuerza mínima o sea sirve para coger cosas pero cosas mínimas y eso te hace así y te da una caricia así que igual hay igual no hay pero no está no complicado con vuestra mano me voy a me voy a girar a Magda que no me escucha pero me voy a girar al momento a decir Magda mira la idea era estupenda porque claro pero no parece que vaya a funcionar entonces lo mismo tenemos que hacer otra cosa ¿a quién tiene ideas? parece que Magda está completamente quieta como un maniquí no escucha ni responde está pensativa no no chaval si la idea era buena pero prueba prueba apretando tú prueba prueba con la daga prueba apretando tú a ver vale voy a coger la mano de mago es invisible ¿verdad? la mano de mago no sé espectral si es como una como un holograma es invisible voy a voy a mover la mano de mago lentamente mientras miro a Hades a los ojos hacia sus pelotas ¿qué? voy a hacer saco saco otra mano saco otra mano de mago ¿qué? está está así en tus pelotas ya bueno no pensaba que había venido esta clase de infierno pero bueno le doy con la mano de mago en la frente quita quita tu mano quita tu mano quita tu mano vale 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 quito la mano la voy a la voy a traer la voy a poner encima de mi gorra vale yo voy a ir andando con cuidado de rodillas como se habrán ido igual con aunque haya luz de rodillas y palpándolo de adelante pero con mucho cuidado para no tocar nada que vea que es raro ni ni que se puede hacer presión ni nada no sé si quieres que te percepcione o algo ok ok sí tírame tírame percepción ¿vas a ir por el camino rojo o vas a desviarte de él? muévete con él muévete si puedes con él en por donde vayas yendo vamos a ir vamos a venga hemos venido a jugar por el rojo venga y hemos dicho percepción percepción vale entonces yo por si acaso me voy a poner en la casilla al lado por si esa típica trampa de dibujos animados que se abre a la trampilla y se va a caer cogerle de él que lleva una camisa o algo en realidad no sé si a lo mejor va desnudo entonces no sé le coger lo moñeo igual te estás confundiendo de personaje este no va desnudo es que como ha dicho que se afeita que se la quitan los pelos yo ya me imaginaba como los gatos pero con tu te tiene te traumitas nada más ahora es así miro en el carro del fútbol así a ver la intención es como ir perdón 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 sigue perdón perdón ir de rodillas porque pensando que igual puede yo que sé como si fuese a ver una trampa por encima o alguna cosa así piensa por eso va de rodillas intentando ir con mucho cuidado y yo yo vas de pie cerca suyo por si acaso en plan así sí en plan verás tú verás tú pero como no hagamos algo nos hacemos viejos aquí vamos vale más o menos por donde estáis yendo vosotros sigue tocando vas poco a poco no tocas nada os estáis empezando a alejar de la fuente de luz que ahora mismo es Magda aparte de no tocar nada no estáis viendo nada vale pues vamos a llegar justo hasta donde veamos como tengo a Magda en la adyacente puedo pedirle amablemente que me deje la antorcha y aún así tener una mano libre por si acaso pasa algo agarrar al compañero no sé si igual en tu equipamiento tienes también antorchas el problema es que ya sabes lo que le pasaba en mi equipamiento y pensaba que ya lo había hecho pero no lo hice no lo he puesto a mano ah bueno vale pues le puedes pedir a Magda que como no está no te dice nada así que o sea puedes quitar de la mano en stand-by bueno pues llevo llevo la antorcha en la mano y y eso y me voy a fijar si estamos porque no estamos tan lejos las paredes ¿no? de la de la bueno la que tenemos aquí a una casilla de hecho aquí a ver pone si veis que está está como está esto está justo al lado claro o sea esa distancia imagino que puedo ver las paredes pues echándole un vestazo de vez en cuando por si hay alguna cosa rara y voy a mirar lo del equipo mientras que los demás hacen cosas lo siento vale no nada por ahora por ahora ellas están avanzando más o menos por donde estáis ahora en el mapa no estás encontrando nada el resto que estáis haciendo mientras ellos están yendo para adelante ¿Clau estás? estoy os escucho bien no sé quién ha ido eso porque ha petado fuertísimo el sonido bueno en fin yo yo te he arrancado las las la antorcha de tus frígidas manos es que no ven a te la he pedido por favor porque está te digo está Melgron arrastrándose por el suelo del rojo haciendo así para tocar porque Rick ha pensado que vuestras manos no tienen la suficiente fuerza la mano de mago y si si hubiera algo si estáis palpando el suelo por si hay algo de pulsar no habría suficiente fuerza en la mano porque sirve sirve para agarrar cosas y eso no es muy vale yo no estaría yo no estaría tan segura porque yo he usado la mi mano de mago para pulsar y para hacer muchas cosas muy útiles es una mano de foco presionante es lo que te dice Rick porque si lo queréis revisar en un momento acabo de añadir lo del equipo me he dado cuenta de cómo tenía que hacerlo por fin ahora entiendo mejor díame y eso ¿tienes una antorcha? no lo quieres mirar pero tengo sí tengo antorchas voy a quitar una y que más de seque con la suya ya está vale vale perfecto pues eso ellos estaban así tocando y mientras están avanzando por ahora no han encontrado nada ¿vosotros queréis hacer algo? mierda sígueme 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 a ver yo voy 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 yo voy a ir siguiendo espero más desde lejos pero y voy a seguir usando mi mi mano de mago para ir comprobando ok y a ver si encuentro rick no tengo una antorcha todo el mundo con antorchas ahora yo tengo un palo largo no lo habré dicho antes pero yo tengo un palo largo tengo un cuastaf ¿lo dices? no te lo digo que lo sepas que tú lo has podido ver ah vale se ve vale vale ¿por qué vamos los más tontos delante? por eso ¿ves? sí yo también soy tonta así que ahí lo tenemos todo tiene sentido te das mal también quiero sugerir yo puedo teletransportar a una persona más conmigo hacia delante unos 500 pies de que quien quiera venirse conmigo un momento ahora vengo claro que sí valiente una vale vale una una cosa claro tienes que ver a dónde te transportas pues creo que es bueno voy a asegurarme si sí lo tengo que ver es verdad no ves si tiene que ser o you can visualize si lo puedes visualizar bueno lo que pasa es que puedes pensar que haya suelo entonces te puedes visualizar en plan sí para allá hay más sitio lo que pasa es que no sabes me tienes que decir cuánto más hacia allá no sabes dónde está al otro lado así que igual te apareces en la pared y si apareces en medio de una pared como que te te llevas daño de fuerza y te empuja la casilla desocupada más cercana o algo así yo escuchando la idea de un segundo que yo te enseño lo que es el fondo voy a lanzar un fireball 120 sí el qué el qué fireball vale pues ves como el cobbl dice sí el peor veis una llamarada de fuego y podéis ver que el pasillo sigue hacia adelante podéis ver partes de las imágenes que hay en las que ya os he descrito que hay en las paredes y en el fondo antes de que choque el fireball contra una pared podéis ver que en esa pared hay como una una cara una cara esculpida lo veis solo un momento en lo que hace y la llama desaparece también veis como niebla que está apareciendo también al final del pasillo me han dicho que tenemos que hacer una pequeña pausa de cinco minutos si queréis estáis yendo eso estáis más o menos yendo hacia adelante vosotros paramos cinco minutitos y volvemos si mi productor está de acuerdo paramos cinco minutitos ahora se va a cortar en un momento la emisión un segundín y si y quedaos por aquí que pasará que ocurrirá que misterios habrá puede ser mi gran noche puede ser mi gran noche que no